La que se fue, vuelve La que se va de mí, se va, se fue No hay que llorar, lo tengo a mí, no sé No lloraré con un amor, lo digo Mi acostumbre era la mano de mi vida No soy aquel que lloró, la que se va de mí El amor que se va, se va, se fue No será decirle adiós No hay que vivir hasta los dos recuerdos Fue un gigante en la noche, un suspenso Y aquel amor que se fue, vuelvo quieto Me dejó soñar una nueva ilusión La que se va, se va, la que se fue, se fue Y si no vuelvo más, la que le voy a ser La que se va de mí, le digo adiós Que se olvide de mí, ya no más